Todo lo que soy Aunque el amor no se confieras Por tu amor podrías dar lugar Te regalo lo que quieras Tengo algunas cosas de valor Pero se lo andan por fuera Tienes que viviarte en mi interior No quise llegar al cáncer En mis manos te lo doy Todo lo que amarte te doy Todo, todo lo que soy Quiero que sea mi corazón Mi vida entera sin confusión Algo con tal de que tú me quieras Todo y todo lo que soy Lo que yo tengo y lo que no Por ti lo invento con la ilusión Hasta alguna vez Puedes ser tu dueño Por meterte tus sueños Por ganarme tu amor Yo solo te ofrezco todo lo que soy Te regalo lo que quieras Tengo algunas cosas de valor Tengo algunas cosas de valor Pero se lo andan por fuera Te doy todo lo que soy Lo que yo tengo y lo que no Por ti lo invento con la ilusión Hasta alguna vez Yo solo te ofrezco todo lo que soy Yo solo te ofrezco todo lo que soy Yo solo te ofrezco todo lo que soy Yo solo te ofrezco todo lo que soy